¡Suscríbete al canal! Si me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Si me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor La curva de tu voz me calma, mi visión se cansa si no estás Píldora de mil dolores, prisionero de una molestad Te pierde el control, tus ojos gritan por mí El hielo que ahora miró, no digas no Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor 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 Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí El hielo que ahora miró, no digas no Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor